Tenemos que iniciar esas campañas y tener la familia, la familia, como nos enseñaron las clases de formación social, moral y cívica, como células fundamentales de la sociedad. Dejar a un lado la cultura del abandono y la cultura de la violencia y del maltrato, por la cultura del amor, de la unión y la solidaridad de todos nosotros. Es un trabajo que nos va a llevar tiempo. No lo vamos a resolver de un día para otro, porque vamos a conseguir una Venezuela con mucha división. Pero si no comenzamos, es imposible que lo volvamos. Me voy a entregar, como les dije, cuerpo, alma, vida y corazón a él, al tema de la seguridad personal. Algunos dicen que no politicemos el tema de la inseguridad personal. Yo lo diría, no es que no lo politicemos, es que no lo politicemos, es que no lo hicimos excusas frente a terceros y buscarlo culpando por otro lado. Aquí existe un solo culpado que se llama Hugo Cávez, y el 7 de octubre lo voy a derrotar y seré el nuevo presidente de todos los venezolanos entregado directamente con el tema de la seguridad. ¡Aquí Venezuela y vamos adelante! ¡Gracias!